Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve, caer en su trampa, trampa, ves Lela, maza al, maza al, maza al ay Rada la jam se ha hermoso Le, 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 maza al, maza al, maza al, jam Chandra ni chandra ni rata hay Rata te nIGE me goí baad hay Mau ficar más confi hay, le, 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 maza ¡Suscríbete al canal!